Esta hora de viajar seguro te vas a enganchar Los demonios harán que puedas amar Su bello lugar Es normal sentirse débil pero tienes que avanzar Debes atento estar para que disfrutes todo hasta el final Nueva historia vendrá Nuevos villanos y más peleas Ahí te esperan Yang, Yakan Yang Con un gran coraje iré Lleno de energía por lo que viene siento emoción En Shenlong Mi sueño puedes cumplir Quiero saber Que el rival Es el que pronto vendrá Que el rival Quiero saber Quiero saber Quiero saber